En el sector Juan Pablo Duarte, del municipio de Pimentel, los residentes denunciaron este lunes el visible deterioro de sus calles ante la mirada indiferente del gobierno. Y es que en los últimos años el arreglo de las calles ha sido una de las principales demandas exigidas por los lugareños. La situación de esta comunidad, que no tenemos padrino y que no tiene padrino, muere moro. No, a esto nunca se le ha hecho nada. ¿Cómo que se llama? Cuando CPD estaba por aquí, hacía siempre cositas. No era que hizo gran cosa, ¿no? Pero se apuraba más. Esperan que iniciando este año 2019 las autoridades tomen como prioridad tan anhelada demanda. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.